Frente a la Escuela Superior de Psicología, en la Avenida Ruiz Cortines, se dieron cita a profesores, administrativos y alumnos de las diferentes escuelas de nivel medio superior y superior de la Universidad Autónoma de Guerrero, para realizar la caravana de vehículos, denominada Lo Mejor Está Por Venir, demostrando la unión y fuerza al candidato a la rectoría por el periodo 2023-2027. La caravana inició el recorrido en la Escuela Superior de Psicología, donde el contingente a su paso hizo sonar el claxon de sus vehículos para promover el voto este 25 de mayo del presente año. Las escuelas que se visitaron a su paso fueron La Escuela Preparatoria Nº 17 La Facultad de Contaduría y Administración La Escuela Preparatoria Nº 27 El Centro de Arte Universitario Acapulco La Facultad de Derecho La Facultad de Enfermería Nº 2 El Comedor Universitario Acapulco La Facultad de Odontología La Escuela Preparatoria Nº 2 La Facultad de Medicina La Facultad de Turismo La Coordinación General de la Zona Sur A su paso por cada institución educativa de la Guagro, se iban sumando más vehículos para mostrar el apoyo al Dr. Javier Saldaña Almazán. En el primer punto de concentración fue en el asta bandera del puerto de Acapulco, donde se pudo observar la enorme fila de vehículos, apoyando la candidatura a la Máxima Casa de Estudios del Estado. Durante el trayecto hubo cortes a la circulación vehicular, contando con el apoyo de Protección Civil del Aguagro y Protección Vial del Municipio. Hubo cortes viales en las principales cruces, ahorita por ejemplo en Cuauhtémoc, en la costera, en Niños Héroes. Pues estamos dando toda esta mayor prevención, hasta el momento hemos tenido saldo blanco, va muy bien este trabajo que estamos haciendo en colaboración con la Policía Municipal, Tránsito Municipal y Vialidad de aquí de Acapulco. La caravana de apoyo de los universitarios continuó hasta llegar a la diana cazadora. Esta es una gran fiesta a la que hay que estar sumado, pues hay que apoyar al doctor Javier, es una persona que siempre nos ha apoyado, es una persona que está muy al pendiente de todas las escuelas y además que mantiene a la universidad en un alto nivel y reconocida a nivel nacional. Porque yo siento que es el mejor, siempre nos ha apoyado, siempre nos ha cumplido con sus promesas y siempre está para nosotros. Y estamos muy agradecidos por eso, porque ya somos reconocidos y estamos al fin con él. Los cambios en la universidad son visibles y tangibles, entonces por eso todos estamos convencidos que lo mejor está por venir. Que los chavos conozcan al doctor Javier Saldaña Almazán, porque hay chicos nuevos que no lo conocen, que no conocen el proyecto. Pero todo lo que ven a su alrededor, la identidad, todos los posgrados de calidad, todas las instituciones que se han evaluado, es producto de un gran esfuerzo. Además que entramos al consorcio de las universidades de calidad. Compañeros universitarios, pegaron microperforado a los vehículos que asistieron a la caravana, con la leyenda, lo mejor está por venir. Porque ha demostrado durante los periodos que él ha estado a frente de la universidad, un liderazgo humanista, visionario, porque ha logrado elevar los indicadores de nuestra universidad y porque cuenta con el respaldo de la mayoría de los universitarios. Este proyecto del doctor Javier Saldaña Almazán, para que sea nuevamente rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, porque él siempre ha apoyado todo lo que es en la cultura, lo que es en la academia, pero sobre todo ha apoyado al deporte. Desde el momento que él llegó como rector, siempre prometió apoyar al deporte. Tenemos el equipo de tercera división de fútbol de las Águilas Huagro, al que él dijo, vamos a apoyar para tener un equipo profesional y bueno, lo cumplió. Este 25 de mayo los invito a que voten en su unidad académica por el doctor Javier Saldaña Almazán. Juntos seguiremos avanzando. Finalizando con la fotografía de todos los asistentes, refrendando el apoyo al doctor Javier Saldaña Almazán. Para Guadro TV Noticias, informa Daniel Albarrán.